Bienvenidos, estilócratas. Mercedes-Benz Fashion Week México. Se trata del evento de moda más grande e importante en México, que inició no hace más de 12 años para brindar oportunidades a los diseñadores mexicanos y concientizar a las personas sobre los movimientos artísticos que se desarrollan en el país. Se trata de un córner de venta a cargo de colectivo Diseño Mexicano, que presentan alrededor de 20 marcas disponibles a la venta en los días del evento. Estilócrata, ¿qué pasa en la moda mexicana? Como hombres a la vanguardia tanto internacional como nacional, hoy hablaremos de sus mejores propuestas en este Fashion Week México Primavera-Verano 2020, que se celebró hace unos meses atrás. ¿Qué pasó? Este año la edición Primavera-Verano 2020 celebró con 21 desfiles y más de 40 diseñadores sobre la pasarela. Se presentaron reconocidas marcas como Pineda Cobalín, Lorena Sarabia y Lidia Labín, que mostraron sus creaciones al lado de nuevas marcas que buscan un lugar en la moda mexicana. Por otro lado, los diseñadores participantes en esta edición lograron un equilibrio entre propuesta, calidad y precio, un factor clave para poder llevar sus creaciones fuera de nuestro país. Además, los nuevos diseñadores han apostado por incluir moda masculina dentro de sus colecciones para la edición nuevamente. Tendencias Primavera-Verano 2020 Las colecciones destacaron por su sentido comercial, ya que se conformaron por piezas funcionales y en sintonía con las tendencias globales. El color en tendencia que brilló como ningún otro de la semana de la moda fue el blanco, que se presentó en variedades de vestidos, faldas, pantalones y blazers. También lo fueron los prints, con referencias a la naturaleza y el arte, los que destacaron y marcarán tendencia en el territorio mexicano. Cabe destacar la presencia del movimiento minimalista que ha influenciado a miles de diseñadores y marcas alrededor del mundo. México no fue la excepción, pues marcas como Lorena Sarabia y Armando Taqueda combinaron el minimalismo con las texturas y bordados tradicionales, hasta los aventureros del safari australiano. Vestimenta masculina Como se hizo en la edición Otoño-Invierno del 2019, los diseñadores apostaron por la incursión en el terreno del menswear, o vestimenta masculina. Fenómeno que ha sido posible por el mejor rendimiento en las entregas y el crecimiento de la moda masculina, reflejado en números positivos a nivel global. En concreto, la moda masculina de esta Primavera-Verano destacará por los estilos bohemios con cortes dramáticos, principalmente por la fusión de la elegancia y la teatralidad de las artes escénicas, que inspiró a la diseñadora Daniela Villa. Mientras que también destacarán las piezas minimalistas para hombres contemporáneos. Además, los colores pantone, junto con los cortes hippies, hicieron que el público ovacionara con júbilo. Dichos colores y moda de los 70s marcarán la moda de esta Primavera-Verano 2020 en México, como en el resto del mundo. Aunque México está en las corrientes actuales de la moda, podemos decir que aún no hay innovación, mucho menos para la vestimenta masculina, que sigue siendo un reflejo de la moda en tendencia internacional. ¿Tú qué opinas, Estilócrata? Si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Hasta la próxima, Estilócratas. Amigos Estilócratas, muchísimas gracias por su atención. Esto ha sido todo por hoy, pero siempre sepan ustedes que seguiremos tratando estos temas, investigando más, para que ustedes tengan a la mano muchos más elementos para conversar, para convencer y para vivir mejor. Esta es la intención de nuestras cápsulas. Muchísimas gracias por su atención y espero verlos en la próxima.